y algo rico. Desde la ciudad de Buenos Aires, transmite Conexión Abierta. www.conexionabierta.com.ar Conexión Abierta, donde vos estás. Fin de Espacio Publicitario, en Conexión Abierta. Bueno, digamos que va a haber noche frío y lluvia, pero esperemos que siga viniendo gente al bar. Pero me dijeron que algunos venían. A ver, cuando vos están llegando, les sabrás que estamos en el fondo. Bar Virtual El Crimen. Tercera temporada. Un encuentro casual entre abogados, peritos forenses, criminalistas, periodistas. Partimos del crimen para cuestionarnos y buscar respuestas dentro de la sociedad y entender lo que nos pasa. Bajo la conducción de Enrique de Rosa. Por Radio Conexión Abierta. Otro crimen que dará. Otro crimen que dará. Hola, ¿qué tal? Buenas noches. ¿Cómo les va a ustedes? Ustedes saben que estamos acá de Conexión Abierta, que nos escuchan en conexiónabierta.com.ar con mis amigos y compañeros. ¿Qué tal, Daniel? Buenas noches. Bien, bien, todo bien. Todo bien, frío. Karina, ¿cómo te va? Bueno, nos volvés a visitar y ya sos el miembro. ¿Cómo se dirá? La miembre. 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 Hasta encima el miembro suena feo, ¿no? Sí, sí, claro. Eso sí que suena bastante desagradable. Podemos tener problemas. Podemos tener problemas. Así que le sacamos el artículo como enca... Es muy machista. Es muy machista. Bueno, me miembro. Amparo, ¿cómo andás? Bien, muy bien, muy bien. Bueno, muchos temas insólitos, ¿no? Porque en época de vacaciones de invierno y feria, uno supondría que no pasa nada, pero pasó de todo, ¿no? Sigue pasando un poco de todo. Parece que sí. Parece que andas pasando. ¿Qué fue lo que notaron en... ¿Qué fue lo que fueron rescatando de la última semana? Porque yo estuve un poco pitólogo, pero digamos... ¿Un poco? Especialista en pity y álvarez. Ah, pitólogo, lo entendía. Yo hoy empecé el día leyendo una noticia terrible, que es que se suicidó una chica de 12 años... Ah, del juego del momo. Sí, del juego del momo, que es un juego viral que se hace por WhatsApp. Una chiquita de 12 años, el ingeniero Maschwitz, acá en la Argentina, y se colgó en un árbol, y parece que es un suicidio inducido. Y lo están investigando. Una chica muy pequeñita. Y vinculado a eso, salió también una noticia, que es que directamente se prohibió el uso de Facebook e Instagram para menores de 13 años. No sé si servirá de mucho, pero por lo menos parece... No, el tema va a tener que empezar a ser serio, porque, digamos, es lo que vivimos hablando de no integrar. Hoy recibimos con Karina a una psicóloga que se une a nuestra asociación y demás, y le tratamos de explicar que era interdisciplinario y que era integrado. Y por qué nosotros hacíamos un enfoque integrado. Ah, bueno, es interdisciplinario. Y decíamos, no, ¿por qué? Porque la realidad ha cambiado tanto, ¿no? Que en definitiva... Hacía una entrevista de una radio de la brújula de Bahía Blanca respecto a un caso de abuso, y la pregunta volvió a ser la misma, es, bueno, pero ¿cómo se ve esto desde la medicina? Y digo, mire, yo no sé desde dónde se ve, pero hay que verlo desde la perspectiva humana, ¿no? Y sabe, con vos, Daniel, vivimos hablando, ¿ok? Y ya comprender todo lo que está pasando, por ejemplo, este caso, de los juegos virales, por imitación y demás, uno le puede llamar brúming en este momento, obviamente, pero en realidad es todo lo que está pasando con las tecnologías, y ya hablamos con tecnologías viejas, pronto vienen tecnologías mucho más amplias, en las cuales... Sí, y aparte es WhatsApp, que tiene todo el mundo, y tiene acceso a todos los chicos. Es que es una tecnología específica, cara. Rarísima. Claro, totalmente. Bueno, es que eso es lo que lo hace... Yo lo desconocía, la verdad, me sorprendió. En realidad, ¿sabes cómo es el tema en general? Los juegos de retos, vos tenés que ir cumpliendo, ¿se acuerdan de la ballena azul? Sí, que se cortaban en... Claro, esos juegos, en realidad, como implican una serie, tienen un mecanismo psicológico bastante obvio, es que vos vas entrando, es el famoso tema para simplificarlo, de cómo se cocina un sapo, ¿no? De a poquito, es decir, normalmente es en agua hirviendo de golpe. Es decir, estos chicos van entrando en esto de una manera que no la perciben, así que realmente los... Ya no es un tema de adicción a celular, yo pienso, por eso digo, esto de tratar de poner nombres a las cosas, le ponemos el nombre cuando sea la causa, está muerte, viene la siguiente, ¿no? Sí, sí, totalmente. Y con los artículos ni qué hablar. ¿Podría decir algo? No, pero podría, ni pregúntes. Justamente lo que subyace en esto de los juegos virtuales, es que el psiquismo no distingue lo que es fantasía y realidad. Claro. Y cuando están tantas horas, cuando la vida pasa por lo virtual, se confunde lo real con lo virtual. Sí, pues es que el otro día, por el tema del día del amigo, picanota, bueno, quedan los amigos y demás, ¿qué está pasando con las relaciones de la gente en la ausencia de este contacto? Es decir, nosotros mismos, con ustedes que nos escuchan del otro lado, pero entre nosotros, tratamos de dedicarle tiempo, y de hecho hasta mantenemos este espacio, porque es una forma de mantener un espacio real. Nos comunicamos virtualmente con la gente en la medida que hay una radio, pero somos personas reales, mantenemos contactos reales, y en la medida que tenemos interconexión por las vías que sean, cuando se comunican por nosotros vía Twitter, arroba para el crimen, por lo que sea, la página de Facebook, donde sea, están. Pero el problema es cuando la virtualidad pasa a ser que ya no sabes si estás con una persona, ¿no? Exacto. ¿Y con quién estás tratando? ¿Vos ves peleas en el Twitter que se conocerán? Yo no me pregunto. No. Bueno, es que te acordás, Enrique, que decíamos que el mundo de ahora es el mundo virtual. Y yo creo que hay dos mundos. Bueno, hoy teníamos una discusión sobre un tema que después vamos a hablar, del tema del rumor, el descrédito, la injuria. La reputación. La reputación. Y el abogado que hablaba decía, bueno, pero no, la persona no quiso, y casi uno... No tuvo la intención. Casi uno tenía la impresión que dice, pero en el mundo de lo virtual no existe el otro. Y el otro, sí, sí, existe... ¿Voy solo franceses? Pele, bien, bien vivito y coleando, decimos nosotros, ¿no? Y parece ser que no pasa nada con estas cuestiones. ¿A vos qué tema te tocó esta semana? ¿A vos qué tema viste, Karina, que te llamó la atención? A mí me llamó la atención el tema del abuso. Bueno, en dos temáticas. Una relacionada con las sectas. Ah, eso que íbamos a tratar, sí. Claro, un yamán que drogaba y violaba a las mujeres. Obviamente esto me lleva a pensar en la captación de voluntades. Y un tema también relacionado con esto, que es un pai y un banda que secuestró durante años y se sometió a una mujer. ¿Ese era el de España? Sí, que era la hija, ¿no? Que era la hija. O me confundo, ¿hay otro caso? No, bueno, justamente, sí. Sí, sí, sí. Hay otro, ¿no? Hay otro caso que era la hija. Hay otro caso que era la hija. Que tuvo hijos con la hija. Sí, 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 sí. En definitiva, hoy, justamente, la conexión con La Rioja, una radio de La Rioja, fue la pregunta, miren, el caso de acá, y lo sorprendente es que, claro, ellos vivían su caso, como el caso, no ha cobrado mucha notoriedad, como caso único. Y les decía, mire, pero, les juro, me acaban de llamar de otra localidad, de otra parte de Andréa, y seguramente, si llamáramos a todas las radios del país, Sí, tenés un caso o dos. Tendrían uno o dos casos de estos, este crimen abarrante, ¿no? Y el crimen abarrante tiene que ver con, con todo esto, ¿no? Con el abuso sexual infantil, con, con la captación de voluntad, que vos decías. Sí, sí. El, en definitiva, es, es, parece ser instalado. Yo, el tema este, que, de estos dos casos, que vos señalás, que yo los rescaté, como para hablarlos, es que me parece que, conjugan, vos lo relacionabas con, con otro caso, Karina, esto de la captación de voluntad, con otro, con un, con un caso también, que me decías, mira, este también, en, en España, era, era este otro que estás diciendo, pero, ah, no, el de bailar desnudos en Rafaela. Exactamente. Eso era. ¿Por qué lo encontrabas, este, qué relación hacía? Porque, bueno, en los medios, este, causó, como, demasiado estupor, y a nosotros, que nos dedicamos a la subjetividad, y trabajamos con significantes, y resignificamos todo el tiempo, no nos llamó nada la atención. Yo creo que la crisis de valores que hay en la sociedad, hace que no haya respeto, absolutamente nada, ni a la diferencia entre lo público, lo privado y lo íntimo, ni a las instituciones, ni mucho menos. Porque se habló de, se naturalizó algo, que no es natural. No, ¿qué es lo que hicieron? Bailaron desnudos, con los pañuelos verdes, colocando los símbolos. Claro, frente a la iglesia, en Rafaela. Frente a imágenes del Papa, y de la Virgen, aparentemente eran un festival de teatro, pedí a ver. Y en Rafaela, donde estuvimos, y a mí me llamaba la atención, en definitiva, en un lugar tan chico, de chico, como, como teníamos, tenemos otra comunicación posible, pendiente, con Uruguay, por un tema que hay, vamos a comentarles después, sobre el tema de la mansión, esa del sexo, que hoy sería la nota central, o una de las notas centrales, no sacamos a nadie de Rafaela, pero, yo imagino, el descalabro que debe haber representado, pero, ¿cómo van entrando, de alguna manera, en la transgresión, ¿no? En la transgresión, y en la captación de, en algún punto, en una especie de captación de voluntades, pero me interesó tu lectura, porque yo no lo había pensado, cuando vos me dijiste. Sí, porque, la masa, justamente lo que tiene, es, unificar a todos, en una cuestión, y acá se hablaba de arte, claro, o sea, como que los que se asombraban, no podían entender, que eso era arte, era un hecho artístico, artístico, como dicen, y bueno, una performance, yo no lo pude tomar, como un hecho artístico, yo lo tomé, como una transgresión, como una provocación, y hablando de trajesión, provocación, pasando por el obelijo, un tema, veo un vendedor, que vendía, pañuelos verdes, y celestes, al mismo tiempo, no, no, me parecía fantástico, como, como el imaginario, la ideología, no, pueden ir de la mano, del comercio, el hombre es un vendedor nato, el hombre es un vendedor nato, y eso, no dio para sacar una foto, pero estaba, estaba buenísimo, el tipo, en la esquina del ex, trujollero, este, como la foto, que te acordás que vimos, del muchacho, del muchacho, que se agarraron todos con él, la manifestación, se ponía, el pañuelo verde, se sacaba fotos con las mujeres, pro aborto, se lo sacaba, se ponía en celeste, y se sacaba fotos, con las, con las, que estaban en contra del aborto, interjuego, claro, y lo pescaron, y a vos, que tema, te llamó la atención, esta semana, a mi me llamó la atención, esta chica en México, que atropelló, al pobre perrito, lo mató, y lo subió a Facebook, ella pensó, que era graciosa, que con eso, iba a captar más gente, y la gente la mató, si, lo bueno fue eso, la mató, no solamente, o lo que subió, le subió, como le había matado al perro, que el perro sabía, que, una cosa muy grave, ella pone, ella pone, bueno, sabe, me siento con mucha pena, bueno, en realidad no tengo pena, el perro debió haberse protegido a sí mismo, ajá, ajá, y tuvo medio millón de reproducciones, donde la defenetraron, y la echaron del trabajo, porque es conductora de televisión, así que, le fue muy mal, le fue muy mal a la chica esta, una estúpida, pero, yo creo que lo más importante, por el poder animal, lo más importante de esto, ya es la conciencia, que se tiene en el mundo, de los animales, ¿no? Sí. Porque, vos fijate que quiso quedar bien, no sé, realmente por qué lo hizo, por qué motivo, lo pone en Facebook, y a los cinco minutos, la mataron, es más, ella lo borró, la nota del Facebook, pero claro, entre Facebook y Twitter, se empezaron a... O sea, no solamente lo hizo, sino que lo publicó, incriminándose. y no cabe la menor duda, que lo hizo, ¿no? Ahora, acá volvemos a esto, ¿no? De cómo en las redes, evidentemente, el no quise, ¿cómo hay que tener tanto cuidado? ¿no? No quise, no tuve la intención y demás, o no me di cuenta, es peligroso, porque en definitiva, digo, es peligroso para que lo hace, ¿no? Como avisar a la gente, tengan cuidado, lo que ponen, lo que postean, porque en definitiva, ya está figurando como pruebas, ¿no? Y medio millón de reproducciones. Claro. Medio millón. Medio millón de reproducciones. Ella lo borró, pero claro, empezó a viralizar, y es imposible pararlo, ¿cómo lo parás? ¿Sabés qué? Sobre esto, a mí me queda, después pasamos al tema del caballo, vos comentaste, me impresionó mucho, pero digamos, sobre esto, una cuestión de ayer, porque justamente, todos estos días, estaba, y hoy en particular, estaba el asunto este de, si las declaraciones de Pity Alvarez, y de la madre, y eso, al ser los medios, tienen un nuevo valor legal, que obviamente en el expediente, no lo tienen, pero yo me preguntaba, si hoy, en esta sociedad actual, en definitiva, estas cosas, porque esta persona también podría decir, bueno, pero no lo dije, no lo dije en una causa, por así decirlo, pero, hoy para comentarle a la gente, estas cosas que uno se expresa en los medios, se expresa en las redes, ¿qué implicancia tiene dentro de un proceso? Jurídicamente hablando, es muy probable que te cite el fiscal, o te cite el tribunal, o te cite alguna de las partes a declarar, y ahí sí se incorpora el proceso, distinto es el derecho a un glosajón, todo lo que vos digas afuera, puede ser dictado en tu contra, y en serio. Pero acá te puede citar igualmente. Sí, claro. Pero vale lo que digas cuando te cite. Si vos decís, yo sé que mató a fulano de tal, hasta ahí es una hipótesis tuya, hasta que va el fiscal, te va a decir, a ver, venga, cuénteme. En el caso de Pitti, que de golpe dice, yo lo maté, y esto y el otro, y la madre me llamó, o habló, o dijo. La madre no puede declarar en contra de su hijo. Claro. Eso es muy importante. Aunque, y cuando cuenta todo el episodio. Constitucionalmente no puede declarar en contra de su hijo, porque no afecta un derecho de ella. Hay más allá que falló la sociedad, fallamos todos en su conjunto. Sí, 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 claro. Lo del Pitti le fue mal por las pericias psiquiátricas. No, pero está bien. A veces es otra historia, pero digamos, hoy hasta usan, decían lo contrario, porque cuando en realidad las pericias le fueron, claramente le fue mal. Pero, digamos, sobre ese punto, lo dicho hoy, obviamente, pero el fiscal lo puede incorporar a la causa. Sí, lo puede citar a la declarada, claro. Pero lo que vale es lo que dice en la declaración cuando lo cita el fiscal, no lo que aparece en la tele. No, por eso. En la tele hay calumnias, hay injurias, y hay posibles comisiones de delito, todo el santo día. Ahora, no entra dentro del proceso penal, en este caso, porque está fuera de la ambición. Lo que no está en el expediente no está en el mundo. Claro. Hasta que viene el expediente. Ahora, en este caso, él cuando lo citen, cuando él lo citen, y el día no, en realidad, digan, en realidad, dije, pero no quise decirlo, o algo así, cómo queda eso. Y ahí hay que ver, a ver si no entra dentro de una figura penal, o quiso hacer un piola, y se mandó una. Este... El propio Pitti, igual puede mentir. El Pitti no porque es imputado, en ese caso no, estamos hablando de si hay un tercero. Claro. El imputado puede decir cualquier cosa. Puede mentir. Puede mentir. Sí, obviamente. En nuestro derecho se puede mentir, el derecho a un clasajón no. No, claro. Porque es perjurio. No, claro, bueno. Es el famoso caso de Clinton. Sí, 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 que estábamos hablando de Monica Levich. Nosotros copiamos la constitución de Estados Unidos, menos aparte por las dudas. No, no, que está bien, está bien, porque somos mentirosos. La mentira es lo nuestro. Por eso, lo que me gustó, menos eso. Sí, Amparo, y vos decías, comentabas hablando de esto del animal, el tema... Tanto que pintaron en Brasil, en Brasilia, un caballo con pintura en un colegio como una actividad escolar de recreación, porque les dijeron a los chicos que tomaran al caballo blanco como un lienzo y le arrojaran pintura. Entonces, bueno, acá está la foto que después la podemos subir a... Una barbaridad. Con el caballo todo pintado, y lo que dice la noticia es que el fiscal fue al colegio y se manifestó a las autoridades que él... Se presentó en la escuela que no se configuraron malos tratos para el animal y que el animal estaba en buenas condiciones porque no había sufrido estrés, porque la pintura no era tóxica. Ah, bien. Eso podrá leer como arte, un juego lúdico de la docente. No, no, ¿cómo va a ser arte? Sí, pero seguramente lo pensó como una técnica lúdica. Sí, no, que lo pensó. No, a realidad lo debería haber pensado, ¿no? Eso que fue el... Pero usar un animal como un lienzo, como una pintura, es una sensación muy creativa. ¿La docente fue la que lo propone? Claro, exacto. Sí, en Brasilia. Hay que ver qué mentalidad tiene la docente. Tuvieron la brillante idea de colocar el caballo como lienzo de pintura diciendo que sería una actividad pedagógica. Yo tengo una brillante idea de pintarla a la docente. Claro. No se puede creer. Es una barbaridad. Bueno, y desde la institución también dicen que no sufrió estrés y que el caballo se encuentra en perfectas condiciones y que ya le sacaron la pintura y que quedó Blasco de vuelta. No se puede creer. Y nuestra amiga Laura Velasco presentó otro pedido en función de una jirafa muerta en un zoológico. Sí. En Eco. Porque murieron dos animales en estos días. Murió una jirafa y murió, creo que un reino, será un té. Claro. Cosas que justamente que Laura viene presentando y hoy, bueno, usa las redes para difundirlo porque en realidad termina no teniendo, pero, pero, este, bueno, el gran tema vuelve a plantear. Esto que vos decías, ¿no, Daniel? Afortunadamente hoy nos planteamos estos temas. Sí. Afortunadamente, antes, obviamente... Antes ni lo pensábamos. No, íbamos a los zoológicos, de hecho, y nos parecían el lugar más simpático del planeta. Pero es a nivel mundial ya los animales, ¿eh? Más allá de Estados Unidos, que es una cosa, ya es un fanatismo total, ¿no? Que tiene cosas... Es impresionante. Uno va a un mall y puede encontrar cualquier cosa sobre los animales. Pero fíjate que en México esta chica no pensó que iba a tener esa reacción. No, claro. No, pero lo grave no solamente es que lo haya hecho, que lo haya grabado y que lo haya publicado. ¿Por qué? Claro, porque con eso iba a tener un animal. Claro, pero lo bueno, digamos, lo bueno del tema es que ya estamos ahora, ahora, hace unos años, cuando se... Yo comentaba, o hace un tiempo, no hace unos años, pero cuando se comentaba, el tema de la relación con el maltrato animal y el delito sobre humanos parecía una especie de de cosas raras. Y ahora, obviamente, creo que a todo el mundo le parece una obviedad, ¿no? Que el maltratador... Que maltrata un animal... Que el maltratador en todo sentido, ¿no? Exacto. Yo me quedo pensando en estos casos, realmente me comentan de uno hoy, esa de la nota, en Bahía Blanca, de un caso de femicidio, de un remisero, en realidad de uno de esos que se van combis en Montermoso y que una trabajadora sexual de la cual la familia no sabía que ejercía esta profesión, este trabajo, aparece muerta. Bueno, la habían matado a una persona totalmente, un hombre de 41 años, aparentemente sin ningún antecedente, aparentemente sin ninguna cuestión. Pero, digamos, que ya la sociedad empieza a plantear los temas de femicidio como un tema epidémico, ¿no? Como un tema que realmente importa y que tiene preocupación. Y, digamos, ahí, bueno, en Bahía Blanca estaban hoy bastante preocupados por este fenómeno. Y así salió la referencia a otro caso muy preocupante, y volvemos a la relación entre todos estos delitos y las redes sociales, el caso de un hombre que en el 2004 fue preso por un femicidio, que en ese momento no tenía la categoría de femicidio, ¿no? ¿No? Y sale 12 años más tarde, en el 2016, y en los últimos meses lo encontraron en Tinder otra vez buscando víctimas. Víctimas. Víctimas, así. Y entonces, afortunadamente, la conciencia de la gente, empezó básicamente colectivos de mujeres, empezaron a decir, atención que esté fulano. Entonces, que también las redes sirven para algo bueno, ¿no? Sí, sirven para el depredador y se detectaron gracias a las redes, ¿no? Esta mexicana habrá pensado que se lo conseguía un par de seguidores más, si era seguidor. Y lo borró después. Pero consiguió quedarse sin trabajo, y esperó que le hayan hecho una denuncia por matar al animal. Tiene una denuncia penal, radicada así en México, pero lo más espectacular de todo esto fue el rechazo total de la gente. Impresionante. Y el poder de las redes. Sí. Bueno, fíjate que se viralizó y en cinco minutos la mataron y la echaron del trabajo. Fíjate que también para el canal no puede sostener a semejante pedazo de... Delincuente. De delincuente. No, 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 no. A ver, le soltaban la mano. Ahí fue gracias a internet, ¿eh? Gracias a internet. O sea, internet ya quiso ser famosa y le salió mal. Ahora, ¿cómo todos los temas es grandioso, no? ¿Cómo todos los temas existen en la medida que pasan por lo mediante? Vos me decías hace un rato y yo te decía, bueno, vamos a tratarlo con cuidado porque es un tema que toca una cantidad de códigos y acuerdos y demás, que es el tema del juramento hipocrático. Sí. Y el ministro de Salud Pública, Adolfo Rubenstein, dice de golpe que él no se acuerda si hizo el juramento hipocrático. Cuando es cierto que en algunos casos por la premura o algo puede el trámite, puede haber sido, pero en definitiva va incluido en el hecho de aceptar el título la idea de normas éticas, ¿no? Entre las cuales, como vos decías, vamos a tratarlo en otro momento, si bien hay modificaciones y demás, la idea de ética médica instalada en el juramento hipocrático es la que perdura en el tiempo, ¿no? Y que el ministro de Salud Pública diga que, bueno, que eventualmente es una norma vieja y que era alguna cosa vieja y demás, y él no recuerda haberlo hecho, como tuvo que ver con el otro tema del aborto, pero como de golpe ya empieza a haber reacciones frente a todo esto. Y de la mano con eso, el doctor Albino, que realmente tiene una tarea fenomenal y demás, de golpe, por alguna razón, es cierto que le están buscando siempre algún granito al vino, claro, pero dijo que el preservativo no protegía, no defendía del SIDA, y que el virus pasa a la porcelana o algo así, cosa que parece complicado un preservativo de porcelana, dicho sea de paso, pero en definitiva, el punto, cómo todo lo que se está mediatizando, mal o bien, también lleva a que la gente empiece a interesarse, ¿no? ¿Cómo querés que no te maten diciendo semejante burra? No, claro. O sea, vos lo analizás despacito, fríamente, y esa persona tiene que ser una buena pericia psiquiátrica, ¿no? No puede decir esto, verdaderamente no lo puede decir, vas a poder poder decirlo, pero sin consecuencias, bueno, por lo menos que tengan las consecuencias mediáticas. Habrá que ver qué quiso decir, tal vez fue un niso, no sé, pero igual hay que tener cuidado con eso. El preservativo no protege del SIDA, el virus atraviesa la porcelana, en pleno debate por la legalización del aborto, por eso digo, yo, perdónenme, como yo, lo mío es el Eros y el Tantos, pero también el Eros, es imaginar la pulsión vital, es imaginar que un preservativo de porcelana es complicado y que, como dicen las películas, por favor niños, no lo intenten en su hogar, es terrible. Ahora, no entendí cuál era la parte de porcelana, y... Debe querer decir que si el material de porcelana lo atraviesa... No lo evita, en lo cual no sería ninguna prueba, porque una de esas podrían atravesar la porcelana, pero sí, este... van a tener las manos manchadas de sangre de esas criaturas por este requiem satánico. Se está complicando el debate por el aborto, ¿no? Sí, sí, mucho fanático. Bueno, pero siempre fue un tema complicado, siempre fue un tema complicado. Muy complicado. Bueno, hablando de eso, ¿cuál era el cuento que teníamos de la diputada? Rodenas. Ah, la diputada Rodenas. La diputada Rodenas, que cuando tuvo que dar su discurso... Ah, bueno, por eso, una de cal y una de arena. ¿Qué pasó con la diputada Rodenas? Cuando tuvo que dar su discurso a favor del aborto... Aclaré que la diputada Rodenas fue jueza. Claro, contó que cuando ella era jueza en Rosario, no me acuerdo hace cuántos años, tuvo el caso de una niña, de una joven, Julia, que murió desangrada, y que fue un expediente que tuvo ella, que vio, creo que a la familia, no quiero recordarme a vos, si me confundo, Enrique. Bueno, tan dramática era la situación que la cámara quedó toda en silencio y conmovida, y tanto les interesó a los periodistas que empezaron a investigar el caso de Julia, y fueron al juzgado de ella, no había ningún antecedente, le preguntaron a la gente que trabajaba en ese entonces, no existía, nunca encontraron ningún dato de esta tal Julia, hasta que le fueron a preguntar a ella, y ella terminó diciendo que, bueno, que era una metáfora, que Julia era una de las tantas causas que habían existido en su juzgado. Y como en toda metáfora, que era una construcción literaria, con lo cual las cinco de la mañana también era una construcción artística, y era todo mentira. Ahora vos ves el nivel de berretada. Una diputada. Ves el nivel de berretada vulgar, ¿no? Totalmente. Una persona que pasó por la facultad de Derecho, se recibió abogada, y fue juez. Fue jueza, y terminó siendo diputada, y sin necesidad de hacer un relato, porque está lleno de casos, ¿verdad? Podés hacer eso. Ahí tenés el ejemplo de la construcción. Total. Claro, todo el tiempo pasa. Bueno, pero a eso digo. Y agrada de la construcción. Vos fijate que nosotros vivimos hablando de la necesidad de tomar los hechos, lo fáctico, particularmente del Derecho, pero otro día justamente hablando con una persona que hace una consulta, que también habló con vos, Amparo, respecto a una denuncia. Ah, sí, las falsas denuncias. Las falsas denuncias y demás. Y trataba de explicarle que, bueno, en realidad ahí tenemos un problema, en la idea penal, que a veces ahí se ha confundido, a la simple denuncia con el hecho en sí mismo, que normalmente el derecho se ocupa de probar cosas y demás. Ahora, que una ex jueza hoy en un cargo diga, bueno, es una construcción, uno no quiere imaginar lo que habrán sido los jueces. Con un tema que es muy delicado. Lo que habrán sido sus falsos. Lo que habrán sido sus falsos, porque evidentemente si construía... Habría que ir a buscar el libro de sentencias. Claro, cuando lo dijo, digo, bueno, si hace construcciones metafóricas tan precisas, los escritos deben haber sido complicados. Para pensar. Imagínate si hay algún... Tiene que tener algunos presos. Y no tiene sanción. Es una estafa, es una estafa. No tiene sanción. Pero ¿con qué leyenda se tocan ciertos temas? Sí, claro. Vos fijate, sentarse en ese estrado... El tema del aborto es un tema muy complicado para poder tratarlo y abordarlo de esa manera. Es un tema muy, muy, muy complicado. Más allá de lo que salga de la época, algo va a tener que salir, ¿no? Y si la aprueban o no, y ya Macri avisó que no piensa vetarla, así que ahora que votan. Ahora, ese es el tema, ¿no? Es que vos decís, Daniel, ¿no? De esto de la barretada, de la discusión. ¿Por qué? ¿Por qué? Porque no somos gente que no tienen... Ni somos necesariamente más incultos que otras partes, ni tenemos gente que no... Y sin embargo, pero tenemos un amor por la barretada particular, ¿no? No hay sanción. Ni siquiera moral, no tengo vaya presa, pero no hay una sanción moral. Esa mujer no puede ser diputada realmente. No, no tiene... No puede ser diputada. ...habilidad moral, digamos. No, no, no. A ver. Discúlpame, ¿cuántos no la tienen? Son diputadas. No, bueno, pero ella quedó acreditada. Está volando en el caso concreto, como si fuera... Como si fuera un... Exacto. ...en la justicia. En este caso concreto, y vos tenés que dar un paso al costado e irte. No lo va a hacer, por supuesto. Y yo te agrego, si vos sos médico y decís... Sí. Después de años y años y años, y realmente yo admiro al doctor Albino por lo que hace, por respecto a la desnutrición y demás, ahora, y decís que una campaña que se lleva en el mundo desde hace años por el uso de preservativos... No, que el preservativo no sirve. Es muy peligroso también, porque en definitiva es como... Es casi como decir, miren, las vacunas no sirven. De hecho, hay muchos antivacunas o el fenómeno de la antipsiciatría, la medicación psiquiátrica es para que toda la gente enloquecer y dominara. Es decir, es peligroso esos discursos totalmente, en definitiva, demenciales, ¿no? Sí, es más grave que inclusive, para mi gusto, que el de la diputada. Porque la diputada tiene... Pero totalmente es obvio. Claro, es más, de hecho se puede revertir, pero esto es gravísimo. Incluso es uno de los métodos que el Estado le da a la gente. No, pero no es... Es el método. Por excelencia. A nivel mundial, a nivel mundial. Hay campañas... Las campañas que hay desde el origen de esto. Y algo, justamente... Y el problema es justamente, y esto yo... La gente que se dedica a esto hace años, el problema es el bajo uso de preservativos, manteniendo relaciones promiscuas. Y sin embargo, el bajo uso de preservativos, esto pasa incluso en el tema de las trabajadoras sexuales, que en algunos casos los clientes pagan más por el no uso de preservativos, pero de golpe aparece un médico que dice esto. A ver... Y es conocido. Y es muy conocido, y es muy prestigioso, y demás. Y eso es lo grave, ¿no? No es lo grave, claro. No es el médico de la esquina de tu casa que no lo conoce nadie. No, o el médico... A ver, yo estoy en la tele, pero digamos, o el médico de la tele que sale y opina sobre cualquier tema. También. No es ese. Pero este es un tema. Este es un tema complicado, es un tema delicado. Claro. No puede opinar sobre... No, no, la verdad... Yo no puedo entender si lo hacen por cinco minutos de fama, si lo hacen de brutos, de ignorantes, de bestias. Porque es... Vos te pones a pensar, realmente tiene una gravedad, hasta institucional tiene una gravedad. O sea, yo pensé que estaba obsesionado por... Mira, una obsesión personal, pero me di cuenta que tanto Ortega como Gasset estaban preocupados hace... Los dos. Los dos estaban preocupados hace mucho tiempo, cuando vinieron juntos a la Argentina, que eran siameses, este... El... Al... Y... Y de golpe, Ortega Gasset dice... El problema de los argentinos es el narcisismo. Y dice, me está robando cartel, Ortega Gasset. Puede ser, puede ser. Pero ya en ese momento lo decía. Es decir, esto del cartel, el ego, lo que vos decías... Es algo... Vos sabés, yo estoy convencido que nos mata, nos mata absolutamente el ego. Pero puede sacar otro tema, y puede estar cinco minutos de gloria, ¿no? Puede sacar un tema tan sensible. Yo creo que nada le importa a nadie en estos temas. Contarle figurar. Contarle figurar, bueno, pero volvemos a esto, es el tema del rumor. Y del relicto no se vuelve, ¿eh? Ah, vos sabés que yo creo que el gran punto... Pero te vas a bailando, no sé, está Tinelliola, pero te vas a bailando y ya está, te aplaude. Pero, 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 con todo el respeto... Como así semejante barbaridad. Con todo el respeto del mundo, ¿vos alguna vez pensás que un diputado, o un abogado penalista, o algo, iría al bailando? Están, le proponen a un economista, Javier Milley. ¿Le proponieron ir a bailar? Ir a bailando. ¿Y va a ir? Yo creo que sí, le dan dos vueltas de roja, va a ir. Por el perfil que tiene, me parece que sí. Por el perfil que tiene, va a ir. Es decir, ¿cuándo esperaría que un penalista famoso fuera? Es decir, el peso lo tiene la imagen, el peso lo tiene... Sí, yo creo que es bastante más que esto, ¿no? Y es una especie de coliseo nuevo, ¿no? Claro. Entonces es un coliseo más grande, en coliseo tragan 50.000, acá no tiene límite. Es un cotolengo. Claro. No tiene límite, porque vos tenés Facebook, Twitter, Instagram, no tiene límite. Pero realmente, que vaya el penalista, mirá, sería, pero que lo diga verdaderamente un médico con un tema tan, tan sensible como el HIV. Es el que hace la campaña contra la desnutrición, ¿no? No, pero aparte, a ver, sí, claro. O sea, que está con la gente. No, pero aparte, aparte es una persona que hizo esto. Que ha hecho mucho en su vida. Que ha hecho muchísimo. Y que casualmente, yo tengo la sensación que es un poco lo que le pasa a este gobierno. Tiene, aparte de todo, han olvidado un poco de dónde venimos. Y como dicen varios, creo que la peor obra del gobierno de Macri está haciendo, hacerla resurgir a Cristina. Bueno, la peor, este planteo de de golpe, gente que era muy pro, muy reconocida, de golpe haber perdido, yo creo que por ansia de protagonismo, por ansia de hablar de cualquier cosa, hace que hayan perdido esa cosa que uno tiene, tiene que tener mucho cuidado, que es el honor, que es el respeto. A mí le tienen que pedir la renuncia, porque obviamente no van a renunciar. Vos tenés que renunciar, o sea, no, 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 no sos apto por X motivo. No podés decir semejante barbaridad, eso es una barbaridad. Con un tema sensible, con un tema que, que en el mundo es la única manera que se lo puede tratar. aparte porcelana, no, no, no sé, ¿qué quiso decir ahí? No sé, no sé, por eso digo, a mí lo único que me ocurre por el momento frente a eso es la buta, es decir, bueno, ustedes saben que esto, para la historia de la sexología, existe para quien vaya a Londres, el condón, que se llama, en realidad es por un señor, Sir John Condon, eran de tela, eran de cuero, eran de cuero de cerdo, lo cual, era cercano a la porcelana, así que más o menos, era una porcelana blanda, era una porcelana blanda, habrá quedado, habrá quedado, yo creo que, digo yo, porque posiblemente, sí, lo de la porcelana habría que verlo, vamos a un tema musical y seguimos después de él. Gracias por ver el video. 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 Un tema que teníamos, y estábamos esperando, a ver si no, lo tendremos para la semana que viene, un entrevistado en Punta del Este, respecto a esta mansión del sexo, y un profesor de inglés, que Edward Bass, de 45 años, que fue asesinado por dos sicarios, en Maldonado, su esposa Luluki Moraes, que está presa, o Luluki Moraes, interesante porque el tema que empezó siendo uruguayo, pasó a ser uruguayo y brasilero, con participantes de Brasil, de participantes de ese uruguayo, de ese uruguayo brasilero, nos enteramos que el primer propietario de la casa, era un ex político argentino, que le presentan a una amiga, esta Luluki, de ahí entra Luluki, y luego posteriormente, compra la casa, un brasileño actualmente, que a su vez, sería testaferro de Trump, así que, si algo era preparado, para una película de Hollywood, es esto, entre medio, ¿viste Netflix donde saca las cosas? Claro, Netflix donde saca las cosas, de la radio, donde me conocen a mí, ¿qué vieron de esto? ¿qué estuvieron leyendo de este caso? Yo quería tratar de todo esto, más allá del sexo, eso hay, hay una sociedad conyugal, y mucho poder de los gitanos, a ver, a ver, y se está investigando, hay una investigación, acá hay un homicidio, grabado por el vínculo, y parece que este muchacho, se quedó con un, se quedó con algo, en realidad se quedó, supuestamente con dos Mercedes, con una camioneta Toyota, con una Chevrolet Captiva, un departamento, y unas acciones, una empresa de autos, y aparte le hacía un reclamo a ella, claro, un reclamo por un millón y medio de dólares, que ya estaba, ella sabía que le iba a llegar la demanda, la está haciendo con un colega, el doctor Martín Echeverry, me parece que pasa también, por un tema económico, o también, no, únicamente, por un tema económico, no, también puede haber un tema de celos, puede haber un tema, de hecho, no decían, yo escuché que decían, que los hijos, le habían dicho, que la madre les dijo, disfruten a su papito, porque no van a tener más, o algo así, sí, teóricamente es eso, pero vos decías, vos decías, Karina, que teóricamente la historia también tenía una punta del otro lado, que, porque, originalmente, perdón, para contarle a la gente, esta mansión, era una, el que no esté al tanto, que seguramente todos están al tanto, pero, era una mansión, muy grande, en una zona, que creo que le llaman, no sé, el Hollywood, o el no sé, el Beverly Hills, de Punta del Este, tenía varios, varios espacios, en los cuales, eran temáticos, era un restaurante temático, este, en el que, la cuestión, eran fiestas swingers, fiestas de intercambios, de parejas, este, que no se detendría ahí, y bueno, son cuestiones de cada uno, que, originalmente, la mujer, el Uruki, lo habría enviado a matar, por dos sicarios, pero después vos me comentaste, que no, posiblemente la cosa, era un poquito más, es que hay dos crímenes, está este crimen, el último, y hace 15 años atrás, o 20 años atrás, hubo un crimen, de la propietaria original, que nunca se esclareció, ah, bueno, entonces también está, se está investigando, a la que le compre, este argentino a la casa, porque supuestamente, era como una, no sé si fue, con un dinero mínimo, de 7000 dólares, que no cerraba nunca, que fue el movimiento financiero, y además, estaba la trama, de los gitanos, se están detrás de la punta, de los gitanos, porque una de las mujeres, sería hija, de estos jefes, no sé cómo se llama, de la tribu de los gitanos, aparentemente muy fuerte, de Latinoamérica, y todos sabemos, que los gitanos, mueven mucho dinero, y contrabando, y demás, si, se hace llamar, el príncipe internacional, de los gitanos, el padre de Luluki, subrayalo, el padre de Luluki, que no es poca cosa, que no es poca cosa, por eso te digo, no pasa, para mí, no pasa tanto, por una cuestión sexual, pasa por una cuestión, económica, por supuesto, y los celos tampoco, es una cuestión económica, bastante importante, obviamente, porque hay millones de dólares, pero bueno, la hipótesis, que se baraja, es que aparentemente, el señor, tenía un perfil muy bajo, respecto de la organización, de las fiestas swingers, pero aparentemente, tenía más peso, del que se veía, o sea, no estaba visible, pero latente, manejaba todo, era el cerebro de la organización, así que es muy probable, ¿Quién era el cerebro de la organización? Este hombre, se ponía en la cara, y era el cerebro, en realidad, una sociedad, 45 años, un hombre joven, le compartían todo, hasta que dejaron de compartir, y como vos te acordás, que nos decías Karina, cuando hablábamos antes, que esto de los swingers, también tienen algo de sectario, claro, volviendo al tema, que tomábamos hace un rato, sí, 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 y que en realidad, a ver, todos estos grupos, también tienen la fantasía, de pertenencia, a algo que los libera, de normas, en definitiva, la idea, de hacer desaparecer a alguien, tampoco puede ser muy lejana, de la idea, de la transgresión, pero que, al mismo tiempo, bueno, por eso se dan muchos, estos delitos, y que hay otra figura, el sicariato, claro, y no es una cuestión menor, no es un Netflix mexicano, ya es uruguayo, y acá también, tuvimos varios, varios casos de estos, importantes, el último fue el del shopping, ¿no? del cotidiano debe haber, o sea, que es complicado, pues fueron dos sicarios, ¿no? ¿eh? Sí, 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 ¿cuál del shopping? El shopping, el shopping, el center, el center, hace varios años, que motivó una movida en la departamental San Isidro, importante, en varias direcciones, y que después, bueno, generó una cantidad, una cantidad de cuestiones, hasta, hasta en otras causas, que apareció en las conexiones de esas causas, pero, es interesante como, como, como de golpe, esto de los sicarios antes ni existía, en nuestro medio, totalmente, o al menos no estaba, no estaba tan, tan claro, no, acá no, acá no, acá es un tiempo, nada más, vienes al trabajo, y obviamente se va, no es que los tenemos instalados acá, pero, pero es un tema, es un tema, fíjate que, en delitos pesados, eh, ya se está, ya se está imponiendo esto, a mí me llamó la atención que fueron dos, ni siquiera uno, ¿por? y porque dos tenés que tener otra estructura, no es fácil, al hombre lo matan dos personas, no lo mata uno, ahí tiene que haber algo atrás, que bueno, la justicia está investigando, y, y veremos a ver que, ¿qué pasa? según tengo entendido, la mujer no está detenida, no está detenida, no está detenida, está imputada por homicidio, agravado por el vínculo, y no está detenida, no entiendo por qué, pero bueno, no está detenida, bueno, por eso, por eso es interesante, yo estaba mirando el teléfono, a ver si nos contestaba, no tenemos, pero bueno, me llamó la atención, porque es un delito, no es carcelable, no, y aparte, a ver, un poco nosotros estamos leyendo, de noticias, ¿no? de noticias, de sobre noticias, vamos a ver la semana que viene, en una de esas, contactar a algún abogado, que esté en la causa, estoy pensando más que un periodista, porque a veces, en una de esas, el doctor Martín Echeverría, es el que representa, a este hombre, a Vaz, vamos a tratar de ubicarlo, tratar de ubicarlo, yo por lo sobre eso, a veces, estas ideas, que recibimos, desde lo mediático, vamos a enterar, alguna otra cosa, como que, por ejemplo, lo único que nos está faltando, en esto, es la conexión droga, ¿no? Y bueno, es un combo perfecto, para que la película, de la serie de Next, esté completa, que obviamente debe estar, ya nos vamos a enterar, muy probable, sí, todo este ambiente, en el mercado de la verdura, yo empecé, el día de hoy, con un tema, de, que nos llamaba la atención, a cada uno, había llamado la atención, y me parece que, quizás eso lo tiro, para, porque es algo, de vivimos hablando, eh, un dato que apareció, que si bien, es a veces, difícil de comprobar, y demás, que es el consumo, de psicofármacos, en la Argentina, entonces, hubo un dato, de, una asociación, de farmacéuticos, eh, también habíamos, habíamos comentado, con, con el, con quien lo, con quien lo emite, a ver si quería salir, pero me parece que, básicamente, con el dato alcanza, que, la cifra de argentinos, que consumiría, antidepressivos, es de 4 millones de personas, es una locura, el 10%, claro, es el 10%, pero aparte, saca a los niños, saca, claro, empezás a sacar, es como el famoso tema, de quien es, quien es, quien es el seleccionado, de Islandia, no, terminan siendo, los 11 irlandeses, cuando empezás a sacar gente, decís, claro, ya no es ese 10%, casi trasladá, a un 30% de la población, y si, porque estás tomando, que no va a tener, acceso a la salud, población, que no va a tener, ningún acceso, a un control médico, psiquiátrico, mucho menos, ahí tenés, un paquete importante, saca, a los niños, que no debieran, estar bajo esto, aunque lamentablemente, uno de los temas, es ahora, la medicación, con medicación psiquiátrica, en chicos, que no la necesitan, porque, a ver, el planteo de esto, no es, si la medicación psiquiátrica, sirve o no, de la cual, a mí, obviamente, este, aparecía, ya tengo, tengo un seguidor, con 6 seguidores, que se dedica, yo digo, blanco, y él dice, no, crema de leche negra, pero bueno, y él me decía, y quiénes son los que dan la medicación, o sea, yo era culpable, de los 4 millones de, me encantaría, tener 4 millones de pacientes, seguramente, hasta que su cristo, tuvo enemigos, claro, y el, ahora, el tema es la mala medicación, y 4 millones de personas, bajo, es mucho, es mucho, con fármacos, con fármacos, claro, tenés razón, puede ser un 30%, o hasta más, según la edad que vos tomás, claro, a ver, de la mayoría de edad, hasta el infinito, en promedio de vida, 80 años, 80 y pico, y sí, puede ser normal, es 30, 30, 35% de la población, es alarmante, vos sacale, si querés a eso, un dato que pasamos el otro día, pero que yo creo que hay que pasarlo todos los días que nos toque, es que se considera que la Argentina está teniendo un índice de pobreza del 30%, esa gente no tiene psicofármacos, no, entonces vos saca, de esos 4 millones, saca el 30% de los 40%, con lo cual ya tenés 12 menos, y entonces vos tenés 28 millones, y 4 millones de 28, o sea, la cifra es diferente, claro, sí, sí, entonces, esa no la había pensado, es más grave esto, es mucho más grave, sí, es mucho más grave, sí, sí, porque esa gente se levanta, se acuesta, maneja, maneja, trata personas, trata personas, atienden causas, y después dicen que, digamos que eso fue una metáfora, se llaman por teléfono, claro, se llaman por teléfono, es decir, yo creo que el tema de la locura, es el tema, el tema de la sociedad, por un lado, drogada, y por qué lo traía, por qué era el tema que me parecía, porque eso te lo hizo más la droga aparte, claro, bueno, porque dije, bueno, me parece que, un poco digo, voy a cerrar con el tema que empecé, este, vos fijate que el tema, todos los programas, están hablando de, hay que seguirle sacando material a Pity Álvarez, que parece ser que es el único adicto que tiene la Argentina, no hay otro, y la demostración de su adicción sería, este, a su vez, hacemos una especie de estofado con la inimputabilidad, y si le tirás un poquito de emoción violenta, y este, legítima defensa, es un combo, es un combo, que como acá dice mi amigo Daniel, siempre todos somos, bueno, todos somos abogados, todos somos del derecho constitucional de ser abogados, todos somos abogados, hasta que uno demuestre lo contrario, hasta que uno demuestre lo contrario, y demás, si, yo estoy a punto de tomar, el derecho constitucional de ser abogado, voy a, voy a, voy a hacer un escrito para que me lo den, pero bueno, esta semana en la que Pity era, se pasaba a hacer emoción violenta, este, legítima defensa, no, exceso de legítima defensa, este, inimputable, ya la cámara lo dijo, no, los peritos, este, la cámara, los peritos, casación, si, yo escuché cosas diciendo, ¿y para qué va a opinar un perito? ¿Igual? ¿En serio? Sí, 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 lo vi en Twitter, ¿quién? ¿Pero si era la gente? ¿Para qué va a opinar un perito, si este tipo tiene que ir adentro? Así, eso fue el incluso. De todas maneras, me parece que. Está barro, pero viste, bueno, podés, o sea, hay ciertas cosas que uno no, no se puede poner ahí, con los deditos, no, hay cosas que no, porque el grado de, de, de brutalidad es. Yo lo que tenía ganas de postear el otro día, defina en, tipo, tipo, domingo para la juventud, defina 1, 2, 3, ¿qué quiere decir casación? Y ve, la gente que se casa, porque en definitiva, todo el mundo ha utilizado los términos, ha utilizado los términos, ahora todos se volvieron expertos en, no, ya casación dijo, no sé qué cosas, qué divino, cómo suena. De todos modos. No, y el otro le contesta, el otro le contesta, porque para qué está el juez, viste, hay una confusión. De todos modos, el manejo que han hecho los medios con este tema es vergonzoso. Y yo creo porque tiene mucho rating y es muy barato, claro. Es muy barato esto. Ahora, si hubiera un móvil y sale dos pesos. En ese contexto, tenemos esa misma sociedad, en la cual, de golpe, advirtieron, por el caso de Petit, que hay consumo de heroína en la Argentina. Cuando, yo no sé si se acuerdan, que un ex ministro de profusos bigotes, de tu zona de referencia, decía que en la Argentina no había heroína, y sobre todo no había muertes por sobredosis. Claro. Con eso le voy a andar, lo decía. Claro. Y de golpe, yo dije, bueno, afortunadamente ahora los medios están hablando de sobredosis, de... No, pero es una sociedad complicada, yo me quedé pensando, porque verdaderamente debe ser ese 30% que vos estás hablando de psicofármacos, más estupefacientes. Obvio. Obvio. ¿No es alcohol? Bueno, el alcohol ya ni siquiera, el alcohol sacado. Ni lo cuentes. Ni lo cuentes, es agua. Es un combo. Pero perdón, el planteo a vos como penalista, decían, no, porque esta persona está drogada. Yo me cansé, me partí la lengua diciendo, perdón, cualquiera que esté en el palo, en estos términos, lo decíamos mucho más, un poco más pulidos, sabe que hoy el delito es con droga. Sí, sí, es decir, que el delincuente, entonces, este, si la droga volviese alguien imputable por definición, ¿qué hacemos? Listo, ¿no? Todos son imputables. Sí, vos decías hoy del tema del tema de los medios, sí, los medios sacan, los medios sacan una conclusión, aparte, las fotos que lo sacan al PT, que lo sacan como verdad, y se toman como droga, lo sacan verdaderamente en su peor versión, entonces ya está, listo, la gente ya dijo, listo, adentro, no importa la perilla, no importa absolutamente nada, después es, o sea, vos tenés gente hablando en Twitter, si es imputable o inimputable. Claro, cuando con querida, hace como tres semanas que estamos estudiando. Como si fuera una misma cosa. Claro, claro, ¿para qué lo querés al perito? Si mirá, mirá la cara, mirá cómo está. ¿Viste? No, no, es muy difícil. No, es cierto que es caro, que es de rosa, la verdad. No, pero claro, el, el, el planteo, ahora, esto, más allá de la, de la broma, que uno lo dice, por esta cuestión, pero, digamos, es esto, a mí me preocupa, estos datos que surgen, porque es algo que a mí me preocupa realmente, seriamente, hace mucho tiempo, que es, aparte de la droga, somos una sociedad que está cargada de psicofármacos. Es terrible. Y de alcohol, obviamente. Y ese combo, explica mucho de, de lo que nos está pasando con la sociedad. Y seguro. Es causa y consecuencia, ¿no? O sea, esto no es lineal, es circular. Claro. Sí, a mí, la verdad, me, me alarma. Y es como para no salir a la calle, con esto. Claro, porque te tomás un taxi, capaz el tiempo tiene pastillas. ¿Te vas? Un juez, una diputada, una concejal, que los, les hacían el control de alcoholismo y no lo pasaban. Hay que hacer antidoping para todos. Hablando de eso. Vos me decías que tomaste un taxi, todavía que también tuviste una, o quién me contaba de, también, tuvo un viaje casi, casi esotérico, con un taxista, con un taxista que, o estaba medicado, o algo le pasaba. Al taxista, tenés 10, a ver. Tienes que manejar 14 horas por día. Tenés 4 millones de personas, después del taxista, es un saludo. Claro, por supuesto, en un nivel de locura. Y tiene una jornada de trabajo de 12 horas, tranquilamente, 6 veces por semana, o sea que. Un ambiente en que los otros también están mal medicados, sobre medicados. O peor, porque vos manejas en capital, y verdaderamente una locura manejar en capital. Bueno, se entiende un poco el grado de lo que está muy viviendo. Bueno, a eso voy. Cuando empezás a poner esos filtros, ya no es tan complicado entenderla. No, 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 no. Claro, la verdad yo también lo voy a entender. No entiendo absolutamente nada del tema, bueno, pero me lo explicas, no con una opinión tuya, con un dato aparte real. Y bueno, ¿cuántos taxistas hay en la Ciudad Autónoma de Buenos Aires? Bueno, ¿el 2%? Ahora, yo te agrego, mínimamente tiene que estar con pastillas. Yo te agrego, yo te agrego, no, no, pero sin duda, sin duda, sin duda, y ahora si hacemos casualmente cálculos médicos, por poblaciones están más sobre representadas. Es decir, una persona sometida a estrés, si la tasa de la población es del 30%, es muy factible que esa población esté en el 50% por lo menos. Entonces empezás a entender algunas cosas, los choferes profesionales, y a mí se me ocurrió algo, vos fíjate que constantemente estamos hablando de juicio por jurados, testigos y demás, esto que vos decís, me lo le preguntaron a los testigos, ¿qué le pareció el otro? Yo siempre he pensado, bueno, ¿y el estado mental del que atestigua? ¿Alguien sabe si está en condiciones psíquicas de atestiguar? Totalmente. Concretamente. ¿Cómo lo vio a fulano de tal? Bueno, lo bueno que tienen los juicios a los debates es, es la ley media test, la ley media test, eso es verdad, o sea, no es lo mismo que una persona declara la instrucción, que a veces los jueces no están presentes, pero en los tribunales reales los jueces están presentes siempre, es un requisito, si no es un juicio, y los buenos jueces se dan cuenta. Sí, sí, esperemos, esperemos esta semana, lo veremos, la semana que viene lo veremos. Bueno, con ustedes, nos vemos la semana que viene, acá en Bar del Crimen, recuerden que nos pueden escuchar por www.conexionabierta.com.ar, arroba conexión abierta, nos siguen a nosotros en arroba bar el crimen, tengo los twitters de todos mis compañeros de mesa, arroba de guión bajo martines días con ese, y arroba amparo alconada, vos tenés twitter, como es el tuyo, tenés twitter, contalo, bueno, decilo, ah bueno, no te lo acuerdas, tengo, primero en radio, y después no me acuerdo, en la página de televisión, acá nos mandó uno, creo que lo tengo, es lepchuk, pero nada más, le mandamos un saludo a Carla Sosa, que nos mandó un twitter agradeciendo lo que dijimos, Bueno, muchas gracias Carla, y con todos ustedes, nos estamos viendo la semana que viene, nos pueden ver en el canal de YouTube de Bar el crimen, chao. Gracias.